Pero en piso, Mano Espinosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Perdón, perdón. Es muy miércoles, recién incorporado. ¿Me puedo sentar en el piso, hacer una gilpeada, hacemos un fueguito? Sí, me encanta. Yo banco, banco muchísimo. Bueno, porque este jueves son las últimas funciones del cancionero. Sí, la última. Mañana jueves la última. Ok. Sí, sí, sí. Como decía, las últimas, digo, bueno, por ahí... No, había un error de heces. Ah, bueno. Es la última. Terminamos la temporada que arrancamos en diciembre. Sí, perfecto. Ahí en el punto ideal. En el punto ideal. Tres meses seguidos hicimos de funciones semanales con cancionero. Este espectáculo que vengo llevando adelante ya durante todo el 2022. Lo llevé adelante, lo llevé por distintos lugares. Y bueno, hicimos esta temporada fuerte con Marito ahí y el pollo en el punto ideal. Bien. Así que mañana la última. Bueno, muchos ya la vieron. Seguramente van a venir. Exacto. He estado invitando a gente para que venga la última función. Bien. Ve la temporada de verano, ¿no? Después, en invierno o en otoño, veremos cómo continuamos. Se reformula. Se reformula eso. Y pasa que solo estamos en la vereda, ahora en el punto ideal. Hermosas todas las noches que nos tocaron. Pero, bueno, ahora empieza el frío. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a verte con Sheila, con una amiga acá. Sí, es muy bien. Y pasa también. Interesante esto de poder también interactuar con el público. Digo, es un lugar bastante íntimo, ¿no? El punto ideal ahí afuera con las mesitas y todo. Linda la interacción, estos dibujos. No quiero adelantar mucho porque digo, la gente que no fue capaz que no... Que no quiere que se lo poleen. Exacto. Claro, bueno, el espectáculo lo vamos construyendo un poco entre todos los que estamos ahí. Sí, hay momentos para cantar, momentos donde atravesamos la flora y la fauna del lugar y vamos mencionando toda esta hermosura que tenemos en la zona. Estos animalitos con los que convivimos, que está buenísimo convivir con animales silvestres y libres permanentemente, de las plantitas y de todos nuestros árboles y nuestros yuyos y todo lo que tenemos dando vuelta. Bueno, se va armando una cosa interesante que es un ida y vuelta, ¿no? Sí. Y eso también hace que siempre sea distinto porque la gente va cambiando entonces siempre el espectáculo tiene su cosa distinta y su participación distinta. ¿Te tocaron muchas personas que hayan sido de otros lugares de Viedma? Sí, ¿sabés que sí? Ah, qué bueno. ¿Sabés qué me pasó? Bueno, gente que recibía parientes o amigues de otros lugares que los llevaban a ver cancioneros porque el espectáculo habla de las cosas de acá, de las playas, de los amaneces, las tardes, el invierno, el otoño, del verano gigantesco. Y también gente que cayó porque el punto de edad es muy lindo afuera, muy bonito. Hay gente que estaba dando vuelta por Viedma, vio el punto de edad, se acercó y se quedó. Y bueno, todos se fueron muy contentos de tener una impresión distinta también de todo lo que estuvieron viendo. Yo voy dibujando y va apareciendo como un mapa de nuestro territorio. Entonces, bueno, eso hace una cosa así, tiene un tinte turístico también. Bien, un parte turística. Bueno, una de las cosas que hablábamos ese día que fuimos, porque participamos con Sheila, es, hiciste como un puntapié ahí en respecto de un punto energético que hay en la zona. Iberá. La ciudad intraterrena que tenemos en la zona. Sí. ¿Qué nos podés decir de eso? Porque digo, porque yo entendía medias, conocía un par de historias, pero de primera mano. De primera mano. Yo, lo que he investigado y no soy un gran investigador del tema Iberá, hay gente que en Viedma lo está haciendo y fuertemente. Pero fíjate que, por ejemplo, en el año 96, por estas tierras pasó Fabio Serpa, que es el ovnílogo o ufólogo más conocido que tenemos en la Argentina, que murió hace unos años, el año pasado. Y ella había venido a la Obería a ver qué estaba pasando con esto de la ciudad intraterrena y con las dimensiones y las posibles conexiones con seres de otra dimensión o de otra galaxia. Bien. Ya en el año 96, o sea que ya el tipo ya tenía la data. Vino, midió y sí recomienda que vayamos a estas playas entre La Boca y Bahía Crick. Hay toda una cosa que sucede y parece ser que lo vería, sería el punto central. Iberá es una ciudad intraterrena prima y hermana de Erx, en Capilla del Monte, o de Aurora, en Uruguay. La más conocida es la de Capilla del Monte, abajo del Cerro Litorco, donde hay conexiones. Bueno, Iberá es una ciudad que tiene que ver con eso. Se está estudiando. Siempre hay gente que ha visto luces y cosas extrañas en el cielo, en estos lugares, aprovechando que hay poca iluminación luminaria pública, todo ese tipo de cosas que nos propone. Así que es un misterio más que tiene la zona. Pueden googlear o buscar Iberá con H al final, Iberá, H al final, y se van a dar cuenta que dice Iberá Viedma, y dice un montón de cosas, el Google y páginas y gente que estudia esta movida, se van a encontrar con cosas interesantes. Que yo las voy mencionando en el espectáculo, o sea, voy poniendo mojoncitos de distintas cosas, uno es Iberá, ¿no? Creer o reventar con cosas que pasan, que no pasan, y está bueno. Pero igual, digo, también pensaba que justamente este lugar, este punto energético, más allá de lo turístico de las playas y el paisaje, se ha difundido entre Viedma y Patagones, el hecho de que Iberá o esta zona es un punto de turismo energético. Así que bueno, está asentado el tema, hay que ver qué es lo que, las experiencias que tienen las personas, y además qué es lo que se dice, ¿no? Qué es lo que se dice. Bueno, Fabio Serpa decía que nos recomendaba a los comarqueños en ese momento, bien meses y maragatos, que fuéramos a la lobería y que en lugar de intentar ver, con los ojos, que nos relajáramos un ratito en esa playa de piedritas, que miráramos al cielo, que respiráramos un poco y que intentáramos conseguir y atraer un poco de esa energía que tiene el lugar. Y después, bueno, montones de testimonios de gente que ha visto cosas muy interesantes. Bien, bueno, sería interesante conocer a alguien, digo, que se acerque y nos quiera contar. Bueno, yo después les puedo pasar algunos contactos de gente que está estudiando el tema, bien ahí en profundidad. Bien, formalmente. Bueno, ¿nos tocás un temita? Sí, bueno, yo en el espectáculo hablo de muchas cosas, y por ejemplo hablo de los días estos enormes que tenemos, ¿no? En verano, cuando el sol sale del mar, está todo el día arriba nuestro, y se pone en el mar también, por esta ubicación de nuestras playas hacia el sur. Y esos momentos, esos días tan grandes, donde el sol a las 5 y 31 de la mañana sale del mar, y se pone recién a las 21.15, un día larguísimo, nos regala esas que son esas mañanas en el mar increíbles. Así que, bueno, canto un poquito de ese tema, y después nos vamos a otro. Dos partecitas, vamos. Hay mañanas en el mar, hay flores en el mar, me baño con un lobo, que me mira y me quiere hablar. Mañanas en el mar, hay flores en el mar, la gaviota flota, parece que supiera volar todo lo que toco, todo lo que miro, arena, espuma y libertad. Algo que sucede, algo me atraviesa, arena, espuma y libertad. La verdad es que mucho más no te puedo contar. Bueno, vamos a aplaudir. Vale, vale, aplaudir, vale, aplaudir. Por supuesto. Bueno, es un compendio de lo que es Mañanas en el mar, y si querés hacer un poquito más de otra canción, y ya nos despedimos. Por supuesto. Y esta es una canción que está en el repertorio, que dice así. Mi tato, mi tánada, con la sangre entremezclada. Mitá te vuelche, mitad italiana, mujer latina, latinoamericana. Con la sangre entremezclada, hay mitad libre, mitad esclava, tierra mía, tierra sagrada, mitad mono, mitad banana, oh, 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 el superhombre del mañana. Para vos, Nietzsche. Oh, 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 mitad cultura, mitad ensalada, oh, 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 domingo de truco, asado, guitarreada, oh, 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 despertar cada mañana, oh, 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 oh. mitad libre, mitad esclava tierra argentina tierra sagrada ¡Ay, ay, ay! Muy bueno, muy bueno. Bueno, mañana entonces... Citamos, dale. Invitada, si querés vos. Sí, sí, 21 a 30 horas en el Punto Ideal con una comida especial, alucinante que hace Mario ahí siempre, es en Sarmiento 323 para toda la familia entrada a la gorra al aire libre bueno, cancioneros se van a encontrar con esto, con un espectáculo atravesado por canciones, relatos y dibujos en vivo, que nos permite valorar y enraizarnos un poco en nuestro territorio. Bueno, ¿última función entonces? Última función de la temporada verano, estuvimos en diciembre, enero y febrero, no se la pierdan, y a la gente que ya vino, y que yo sé que muchos miran el noticiero en TV que se lo recomienden, por supuesto a Miguez, para que mañana también se llene y terminemos festejando esta hermosa temporada. Bueno, gracias Manu por haber venido por favor. Éxitos para esta última esta última ocasión. Bueno, gracias. Y bueno, nada, los invitamos a todos y a todas allí al Punto Ideal ahí en la esquina de 25 y Sarmiento. Sarmiento 323 Sarmiento 323. Bueno, gracias Manu una vez más. Gracias, me encanta venir acá así que cuando quieran vengo. Siempre invitados. Bueno, nos vamos al último corte y ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!